aquí anteriormente amigos venía a trabajar con una persona que vendía frutas y verduras y aquí está la gasolina a mi mano de izquierda veníamos a comprar chabacanos bien ricos los chabacanos la verdad bien ricos lo compramos ahí y lo vendíamos igual ahí en Primo Tapia íbamos a comprar frijol que cultivaba a la gente súper súper bonito y bien fresquecito así es de que vendían puro frijol de calidad la verdad sus amigos porque era puro frijol nuevo pues puro frijolito nuevo puro frijol nuevecito nuevecito ahí que está bien bien bueno pero de eso hace como cuando yo tenía unos trece años o sea que ya llovió demasiado tiempo la verdad ya tiene mucho tiempo que no 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Como está más o menos de bajadita, amigo. Una chulada. Está bien descansado. Andar en la bicicleta. Una chulada. Pero de allá para acá, aunque esté en la bajada, sí se nota. Aquí lo llevo en el piñón chico. De allá para acá vengo en el mediano. Y en el mediano de los platos. Aquí ahorita los parejos sí venimos a buena velocidad, la verdad. Unos 40... 45 kilómetros por hora. Yo creo que sí lo hacemos. ¡Vamos! ¡Vamos! Está muy chulo este fallimento. ¿Ahora qué tal mejor este? Creo que no. Pero estamos más seguros. Aquí vamos llegando al Calimax. Aquí a mi derecha está el Calimax. Más o menos de la casa. Aquí a Rosalito hago como... Una hora más o menos. En bicicleta. Porque le digo que me vengo tranquilo. Una hora. De ida. Una hora y media. Una hora cuarenta. Más o menos lo que hago. Como ves de subida, más de subida. Hago cuarenta minutos más. Una vez por semana. Un poquito. De ejercicio más que nada. Hago ejercicio y me distraigo. Aquí a mi mano derecha. Hay vacas. A ver si me alcanzo a ver. Hay un pequeño estafito ahí. Con vaquitas. Viene un carro atrás de mí. Así que le he quedado a acelerar. Me tengo que meter en medio. Porque se quería meter aquí el güey. Y se me va a atravesar. Fue muy cerca de ese. Y no lo dejo pasar. Pero... Ya fue muy cerca. Se va a pasar. Y se me iba a atravesar. Así que mejor. Muchas ligas aquí tiradas. Con el palimento. Se van disminuyendo. Hoy me voy a meter por Rosarito. Por dentro de Rosarito me voy a meter. Por la entrada principal. El color de tus ojos. El color de tus ojos. Desperto mi interés. Se va metiendo dentro de mi corazón. Perfecto en cualquier sentido. Con pantalón y vestido. No robas mi. Respiración. No robas mi. Más quisiera que fueras. El sueño que se da. La realidad. Me gustas tanto. Eso es toda. La verdad. que es esto me dan ganas de ir para montar la termo amigo para que la miren la termoeléctrica aunque no se mira nada no, mejor vamos para acá vamos a entrar vamos a entrar esta es la entrada la plaza pabellón ya se me hacía que se metía es que siempre me toca el rojo es este mapa ahora en perca se meto con verde me vio este, me meto con rojo si me meto por aquí, me salgo por allá está muy feo ah, muy feo mi reino no, 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 no no. ¡Suscríbete! 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 Flusher, Farmacias, aquí está la Michelin, aquí a mi izquierda está el casino caliente, aquí está el casino, que se va a emparrear, hay carros no hay altos me van a regañar amigos pero no hay altos digo hay altos pero no hay carros entonces mejor me los paso voy a subirle unos cambios a la bicicleta no se va a cambiar el chamáforo yo digo cámbiate mi papá ya pase aquí está un campo de loisbol seguido hacen juegos aquí seguido amigos seguido tengo sed plaza comercial ejido majatlán el ejido majatlán está en alto no voy a estar tranquilo aquí que llegue se cambió ya se cambió ya se cambió amigos estoy por aviado ahí se me caras ahí me los puedo volar fácil y con las guardas a veces no tengo necesidad se puso en verde entonces a gusto aquí otra vez se cambiaron tranquilos se me va a ir se me va a ir se me va a ir Ahora me voy por allá por mapas en Berr, ya me ha ido varias veces, me voy a meter, truco por aquí, en un momento. Vámonos por aquí, por aquí Merito. Vámonos por aquí amigos, antes de llegar al C-Martin Final. Vámonos por aquí, y como ven allá al fondo, está la playa, vamos a ver qué tan fuerte está la ola. Aquí tienen caballos amigos, vecinos en la alerta, tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco, noveditos. Si no sabe para allá en dos cuantos. De aquí me voy caminando, mi madre. Y no me va a parar. Así no vamos a ir. Este no sé para dónde vaya. está todo sudado miren amigos ahí está la playa vamos a ver si no está muy pesado si no vamos a tener que regresar otra vez para atrás y irme atrás por la cartera vamos a ver hasta aquí lo voy a tener que poner con las dos manos porque la aeronía se soltó miren amigos está un poquito altita pero está bien miren todas las gaviotas otra vez vamos a ver volar las gaviotas para finalizar el video vamos a ver agarrar fuera miren amigos que bonito se mira las gaviotitas ahí lo vimos con esta imagen en 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 Gracias.